Y no es mi malicia mala, eso es de uno de la canga. Miren su look. Aquí, amigo, tú no puedes andar con botas de nada. Elegante, con botas, con estos, nadie le dice nada. Le pueden quedar mirando, pero nadie le dice nada. Nadie es criminal como en otros países. Sí, en otros países. Con botas dicen, miren ese indio, todo. No, no, no. Uno puede andar como usted quiera. Oye, ¿y qué es lo que importa? Lo que importa es... Esto, esto. No, no se crean, amigos. Lo que importa es la humildad de uno. Eso es lo primordial. Y que te sigan en el canal. Y que me sigan en el canal como Don F. Es lo que, amigos, estamos creciendo. Ya tenemos casi 200 seguidores en el canal. Así que, amigos, gracias por apoyar. Sigan apoyando, suscribanse al canal. Y gracias por todo. Y... ¿De dónde es, hermano? ¿De dónde es, hermano? ¿De dónde es? Las botas están mal. Acabamos de darle una promoción a las botas ahora mismo. 100 dólares, botas. That's it. Las botas están más chéveres que las mías, ñaño. No, no. Botas, botas, 100 pesos. 100 pesos. ¿De cuis? No, no. 10 pesos de recuadra, ñaño. ¿De dónde es, hermano? ¿De dónde es? Cuenca. Cuenca. Saludos, saludos para... ¿De dónde es, hermano? vamos a tener mucho dinero aquí todo lo que dice la gente que soy un hombre malo que me gustan tragos me encantan las mujeres no, no, no se pudo claro que sí, yo estoy, no, para arriba piensa que le van a quitar las mujeres a ellos también y uno no anda en eso no, no, no ¿qué opinas hoy? ¿qué opinas acerca de esto? no, esta vida es demasiado dura, loco es que se crea que se va a venir para Nueva York la venía a pasar la vida solamente de barra en barra no, mejor no venga mejor no venga si vienen a trabajar, echar su familia hacia adelante que venga que venga, Simón y una cosa que yo sé, ¿no? si ustedes quieren gastar el dinero fácilmente hagan lo que hacemos el día y van a ver que el dinero se les va así ¿cuántos tiempos se les va a venir? ¿cuántos? ¿15 minutos? ¿o 20? y ya gastamos 30 pesos ¿30 dólares? no, 35 pesos ¿y eso que no bailamos con ninguna mujer? nadie, ¿no? ¿no bailamos con nadie? porque ya cada bailada cada bailada creo que cobran de 2 a 3 pesos pero, ok ok, pero no de 2 a 3 pesos pero ellas son listas de cada canción que te cambian de 2 minutos a 1 minuto o medio minuto ya son 2 pesos cuando termina la noche terminas pagando 30 o 40 pesos por supuestamente una canción que tú piensas pero no es una canción y también otra cosa que pero es un remix que hacen es un remix es un remix entre 4 a 5 minutos pero también y te meten como 7 canciones 7 canciones exactamente el DJ las ayuda 7 canciones y 2 por 7 14 no, más más, a veces más una vez yo cuando era más pelado cuando no sabía cuando apenas comencé a ir a bares no que iba todos los días pero comencé a ir a los bares a tomar y una vez me tocó bailar como 5 minutos al final 40 dólares 40 pesos ¿en qué? en 5 minutos es que el DJ cambió las canciones como unas 10 veces por eso me tocó bailar demasiado y es que estos mandes hacen un remix ahí y todo eso sí, hacen un remix entonces hacen como una colaboración con el DJ entonces al DJ le dan una parte y me imagino yo no y por eso es que ganan dinero claro ok ok este aquí tenemos a un de dónde es Ecuador ecuatoriano ¿verdad? no, sí ya sé ¿con quién andas? ok 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 oh pero ¿cuántita se quiere? no, coño no, coño ay, ay, el macizo esto es reencuentro reencuentro un reencuentro inesperado con el macizo ¿esto amigo? sí trabajó conmigo el chef haciendo un building con Julio ahorita trabaja con Julio no aplastuvo ese hijo de todo no, Julio ya se fue oye está haciendo un edificio para que tú veas cómo es la vida cómo es Nueva York uno se cree que es grande y el mundo es más pequeño de lo que uno espera o estás en International Concrete ¿con quién estás? no, no, con Rolando ¿con Rolando estás? oh, yo ahorita estoy con el chileno o sea, a mí me dijeron que te iba a entrar con Rolando y no viniste sí, sí, no, sí porque el chileno me está ofreciendo más así me pasó a mí pero yo no me voy con el chileno todavía porque el chileno ¿me entiendes? caja oye, oye oye pero mira, mira aprovechad el momento colabóralo ahí ok, bueno mi gente estamos saliendo de aquí de una barrita aquí de ecuatoriana ya le explicamos de ustedes cómo funciona todo esto y de repente aquí mi amigo el security ven acá Alfredo ok, ven acá entonces esto es coincidencia nada fue planeado nada de eso entonces encontramos aquí en la calle caminando este es Queen este es Laruz y este es el mundo tú no sabes con quién te vas a encontrar no, 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 no porque tú me dijiste vamos a venir para acá él vino a hacer un video conmigo colaboró conmigo y mira loco ¿trabajamos juntos? no, trabajamos juntos ¿trabajábamos? antes, seis años no, cinco años ¿verdad? cinco años atrás trabajamos juntos sí, pero las casualidades pasan justamente yo para el tren imagínate y yo no pensé que era este malo y yo tampoco yo sabía yo vivo y tú te me pegaste atrás yo digo pero tú eres este mal yo no te reconocí y tú viniste atrás de mí y yo cuando vengo yo estoy oye, ¿qué es lo que es? así soy yo puta madre mira qué es ok, espera queremos hacer un video de aquí de Laruz para concientizar a la gente debido a que esto no sé qué está pasando pero está un poquito peligroso sí cada vez llegan más latinos ¿qué pasó? ¿qué pasó? están inmigrando porque tú sabes que los países están en un estado caótico ¿qué querés que sean? ¿por qué? porque después de la pandemia ahí se desestabilizó todo, todo, todo económicamente entonces ¿qué pasa? entonces todo el mundo está buscando Estados Unidos entonces como están buscando acá la ciudad donde dan más chance a la gente que no tiene papeles es New York porque es una ciudad santuaria entonces ¿qué pasa? se ha llenado de latinos pero así a la vez mucha gente por ejemplo en la área de aquí que yo vivo por aquí cerca a la vuelta se ha llenado también de drogas entonces ¿qué pasa? que la gente la gente quiere seguir actuando como en nuestros países pero aquí tú sabes que las cosas cambian las leyes son diferentes el método de vida todo ha cambiado ¿me entiendes? entonces la gente quiere vivir como vivíamos antes en Ecuador pero en Estados Unidos se vive diferente y las reglas tienen que adaptarse a las reglas a la forma de vida y todo eso este país es otro tiene sus reglas debemos respetar y seguir esas reglas exactamente nosotros esta no es nuestra casa me he dicho siempre eso he dicho eso pero lastimosamente no todos pensamos así es como yo le he dicho yo vivo en Brooklyn y en Brooklyn tú sabes que es caliente y últimamente ¿cuál está más caliente? Queen se puso caliente Queen o la Rus o Brooklyn claro aquí ya mataron acá a la vuelta le dieron a uno a cuatro le dieron ¿pero por qué? ¿qué pasó? este por cosas de gangas peleas de gangas porque pues hay pandillas lo mismo que todo el mundo dice pero pandillas aquí es que siempre ha existido en la Rusbel siempre ha existido nunca había tiroteos o sea si había también tiroteos pero no siempre y se había dejado pasar eso pero es que esta vez eran a cuatro que le dieron entonces las cosas ¿cuatro muertos? uno murió que ya lo enterraron otro estaba herido al otro le perro la pierna y el otro sobrevivió pero uno está grave ahorita está en coma eso es lo que escuché yo pero aquí cerca sí, balazos entonces siempre los mexicanos han controlado también la Uber de un lado una gente y del otro lado otra gente siempre eso ha pasado eso es lo que viene gente nueva se va una gente y regresa otra así no es una cosa que nunca ha acabado para el punto de vista de la gente no vale lo máximo que aquí no pasa nada aquí no pasa nada no, aquí pasa de todo depende las horas depende con quien andas y depende como él me pregunto ahorita tú tú que ya llevas más tiempo que yo aquí en este país ¿a qué hora tú le recomiendas a la gente entonces que salga o que no salga? o que esté en la calle realmente es el sitio más seguro que tu casa no, no, no es más seguro que tu casa sí, más, sí, más uno se busca las cosas tú ya sabes que la oscuridad hasta la Biblia habla de la oscuridad en la oscuridad la gente busca hacer mandidaje busca hacer cosas malas y se pueden camuflar entonces la gente en el día usualmente no lo hace pero nunca va a ser seguro ni el día ni la noche tú nunca sabes lo que te va a pasar cuando tú sales de tu casa tú no sabes qué te va a pasar pero en tu casa siempre vas a estar más protegido que en cualquier lado solo cuando tú sales de tu casa sal con Dios bueno mi gente yo creo que hemos terminado con este video gracias a Dios todo bien gracias a Alfred Puerto Rico presente Ecuador presente y yo creo que nos vemos en una próxima frutinidad bye bye